Vamos a comenzar una caminata por las peñas, miradores, posas y cascadas en Mineral del Chico. ¿Qué onda Tere? ¿Cómo vienes? ¿Cómo? Manzuelo. ¿Cómo? Hola. Eli. Maricruz. Líquita. Maricruz. Mamá. Reina. ¿Cómo vienes? Ya. Vámonos. Y Rapel. Y este... Volteñen, volteñen a la cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, Consuel! ¡Vamos! 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 Venga, venga Reina, ya casi llegas. Yeah. Marín de Cruz. Sí, Marín de Cruz. Yeah, Marín de Cruz. Beso. Venga Eli. Venga. 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 Venga.